Las plantas aromáticas se han convertido en una alternativa para el campo. Juan Leal lo sabe bien. Este agricultor de conil empezó a cultivarlas hace 12 años. Seducido por su aroma y aficionado a la cocina, se aventuró sembrando una gran variedad de estas pequeñas plantas, codiciadas desde la antigüedad por sus múltiples usos. Tenemos hinojo, enerdo, romero, tomillo, albaca, corrabin. Juan cultiva una agricultura de proximidad. Cada mañana recorre su pequeña explotación donde todo se hace a mano. Las aromáticas se dan durante todo el año. Crecen al abrigo del relente nocturno. Un riego natural propiciado por la cercanía del Atlántico que la planta absorbe como un regalo del cielo. El resultado es un producto de calidad con salida en el mercado. Para mí sí es más rentable que otro tipo de cultivo. ¿Por qué? Porque tiene menos trabajo de esfuerzo, así que hay que hacerlo todo manual, pero para mí mejor. Esfuerzo, dedicación y un ritmo constante de trabajo. El tiempo apremia porque, como cada día, hay que llevar el producto a la cooperativa. Antes Juan nos muestra la parte que crece bajo el plástico, protegido de las inclemencias del levante, que cada tanto sopla en esta zona. Sí, bueno, esto es cerca de 50 grados. Necesita agua diariamente. Juan nos descubre cuál es la planta estrella entre las aromáticas. La arbaca es la planta que se vende más y todo el mundo la quiere, para el tomate, para hacer ensaladas, para pecho, ahí cebollino también. Venga, vamos a verlo. Una planta con un sabor más suave que la cebolla y que sirve para decorar los platos. Cuando se corta, con la calor se seca un poquito, las puntitas se van cortando, se va haciendo para la decoración de los platos. Como un reloj funciona esta pequeña cadena de producción de envasado. El producto se pesa, se protege y muy pronto estará en manos del consumidor. Pero Juan y Ana, su mujer, no se conforman. Su olfato y su gusto por innovar hacen que estén muy pendientes de todo lo que ven. Son guindillas, son guindillas, ha ficado bastante. La anécdota que tenemos de ellas es que fuimos de viaje a Italia y como estábamos buscando cositas, cada vez que vamos de viaje miramos los mercados buscando cositas alternativas y eso y nos las vimos en un mercado, nos encantó, nos las comimos y nos las trajimos. La gente que viene aquí, las ve, son vistosas y se las lleva para un regalo. Bueno, hemos hecho para una boda, para ponerlo en centro de una boda. La actividad también es continua en Las Virtudes, una cooperativa agrícola de larga trayectoria que sabe adaptarse y luchar por lo suyo. Atrás quedaron días muy complicados de los que han salido airosos. Nos pilló en cuero, como solemos decir, no teníamos mascarillas, guantes sí teníamos, nos faltaron, no teníamos mascarillas, histeria, mucho miedo, preocupación y además que teníamos que estar trabajando al pie del cañón durante todos los días porque, como es lógico, la alimentación es básica en la persona. Bartolomé agradece a trabajadores, cooperativistas y en general a todo el sector cómo supieron estar a la altura. Defiende la agricultura de mimo y cercanía y mantiene que en Conil nunca se ha dejado de luchar por la tierra. Sí, pues la tierra sí se lucha y fíjate, sí se lucha que la hemos mantenido, que hemos aguantado los envites de las inmobiliarias de gente que han venido a comprar y no le hemos vendido. Sí luchamos por la tierra, los que vivimos de la tierra sí valoramos esa tierra. Nosotros no hemos sido agricultores de la noche a la mañana, nosotros somos hijos de agricultores y nietos y bisnietos de agricultores. Entonces esto es una tradición, es una cultura y nuestros cultivos son unos cultivos de primor. Tanto que en el caso de las aromáticas los turistas acostumbran a llevárselas de recuerdo. Sumergirse en un mar de sabores y aromas en la cocina ha sido uno de los mayores entretenimientos durante el confinamiento. Se han vendido un montón más de plantas que otros años en el mes de marzo y abril, se ha vendido más, el mes de mayo ha sido muy bueno porque la gente ha estado probando muchos platos en su casa y los restaurantes que han estado cerrados han estado probando platos y se han vendido mucho. Tampoco para de experimentar Petri Benítez, esta cocinera curtida que confiesa su pasión por las aromáticas. Me encanta, la verdad que llevo ya mucho tiempo trabajando con las verduritas frescas, como le llamo las pequeñas verduritas, le llamo yo, porque aunque tenemos una huerta maravillosa, pero todo esto le da como, ¿cómo te diría yo? Como le acentúa los sabores y refresca y es una maravilla. Albahaca, tomillo, orégano... Petri recita con entusiasmo la lista de hierbas que ha preparado y donde también se ha colado alguna flor. Le llaman capucina, es como una enredadera y es comestible. Tiene un bonito color para decorar y a la vez es comestible. Las aromáticas enriquecen manjares como la corvina o el atún, productos propios de las costas gaditanas. Todo aquí, porque nosotros somos kilómetro cero, porque tenemos que aprender a vender, lo que no es que hemos sabido vendiendo los andaluzes.